Bueno, señores músicos, ¿están decididos a que sigamos con esto de la música? Ah, estamos con todas las voces afinadas y todo eso, ¿verdad? Eso me llega. Estamos al pie del cañón. Entonces, ahora vamos a entonar. Voy a buscar mi puesto. Hay una ranchera, esta música ranchera, ¿verdad? Ajá. De el señor Vicente Fernández. Una canción que, bueno, vamos a hablar un poquito más fuerte porque tenemos algo lejos de la cámara. Ah, sí, sí, sí. Tenemos, pues, a este señor que, bueno, él canta la canción y yo sé que entienden tal vez su compositor. Ajá. Y esta canción que es muy bonita. Cuéntenos ahí cómo se llama esta canción, cómo vamos a interpretar este día. Mujeres divinas. Mujeres divinas. Mujeres divinas. Para todo ese lindo personal que nos vende el mundo entero, bendiciones. Todas las personas que nos ven, muchas bendiciones. Para todos los suscriptores, especialmente. Todos los suscriptores. Todas las mujeres divinas. Todas las mujeres divinas. Y ya incluimos a nuestra madre también. Ahí va todo. Para nuestras familias, hermanas y todo. Dedicado a todo ese lindo. Ok, veamos, a ver cómo nos va a hacer la inspiración. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté una doce en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia del asado. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. ¿Me apoyen ese tren? Me apoyen, así es, Gerardo Reyes Bastantes personas también han viajado en tren dedicado a todo ese personal que encuentran lejos En Estados Unidos que abordaron tren para algún día estar allá ¿Cómo se llama? ¿La bestia? ¿Cómo le dicen al tren? La bestia ¿Un tren mexicano? He oído hablar sobre ese tren Aquí en Salvador no tenemos tren, así que ¿No nos hemos oído? ¿Ustedes suben al tren una vez? No, nunca ¿Don Alfonso? ¿Se subió al tren? No ¿No es verdad? No Ok Aunque sea la vamos a cantar En ese tren Vámonos pues Me voy, me voy en ese tren Con sentimientos de requintos Te voy, me voy en ese tren Domingo Llegando a la estación y el pueblo a donde voy Te mando un telegrama Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino Un día volveré primeramente vivo Deseo de la noche Deseo de buena suerte Deseo de la noche Deseo de la noche Deseo de la noche Y agarra fuego el cañón, señores Y agarra fuego el cañón, señores Si voy para otras tierras también te llevaré. No puede dejar de tocar, pero no podemos, no podemos. Interrumpimos la canción. Pero es muy linda ese león. Felicito. Yo sé que tiene muchos fans ahí por esa voz. Es un regalo que Dios le ha dado. Lo bueno viene de Dios. Así que debemos ser agradecidos con el creador por esa maravilla de don. Y don Apóstol también, él siempre dice gracias a Dios. Que le agradezca a Dios, que le agradezcamos. Porque es el don que Dios regaló. Si lo tenemos. Pues yo vivo agradecido, le digo a Dios gracias por darme el honor de estar a la par de estos músicos. Fernando también. Gracias, más o menos. Siempre la guitarra. La guitarra más que todo. Y para nosotros pues un gusto ya también saludarles a esa linda gente. Nuevamente saludando ya este a... Allá este a... A Eduardo Núñez. Ok. Hasta allá a Los Ángeles. A Don Núñez. A Don Mario también. Y allí saludos me dijeron. A otro allí que... La mochilita me dijeron que lo saludara así de cariño. Entonces mucho gusto y que Dios les bendiga a toda esa gente que se encuentran por allá. Un gusto. Poderles saludar desde acá, desde San Antonio Río a El Salvador. Sí. Yo este... Pues tengo unas amistades también. Ajá. Ahí está la niña Blanca. Oh vaya. Y la niña Reina. Doña... Doña Mari también. Ajá. Que están siempre pendientes. Ajá. Y pues están por ahí nuestra amiga Ana Martínez. Ajá. Le mandamos un saludito. Sí. Y el Dr. Chan también le mandamos. Está siempre pendiente. ¿Qué? ¿Qué más? Vamos a ver otras amistades que están por ahí. Don Juan... Don Juan Carlos. Ojo está hasta Nicaragua. ¿Nicaragua? Sí. Sí. Sergio Romero. ¿Qué? Hasta Colombia también. Todos los amigos de Colombia. A Juan Pablo Pavón que nos ve allá en Colombia. Saludos a los amigos hermanos de Colombia. Dios les bendiga. A Víctor Anaya también hasta Planta. Saludos a Georgia. Muchas saludes. Muchas bendiciones. Un abrazo. Y pues ahí habrá personas ahí que quisieran echar un saludo. Y pues no tenemos anotados tantos nombres que hay. Ajá. Y la verdad es que le mandamos un saludo en general a todos. General a todos. Todos. A usted que ve el video. A usted que le da like. A usted que no le gusta también le mandamos un saludo. Bendiciones igual a todos. Es igual. Y que de repente hay alguien que no le gusta y pues tiene derecho. Ajá. Tiene derecho. Así que respetamos su gusto también. Así es. Lo importante es que seamos felices. Ajá. Nosotros somos felices haciendo esto. Y ahí estamos bien. Ajá. Eso es lo importante. Ajá. Exacto. Que hay mucho que mejorar. Por supuesto. Correcto. Ajá. Así es. No somos profesionales en la escuela en música. Sí. Pero nos divertimos con lo que podamos. Eso. Lo bueno. Ajá. Y tratamos de divertirlo a ustedes también. Así es. Así es. Así que. Lo hermoso quiero que me regale ahí un, no sé, una introducción que ustedes les guste. Para terminar este video con una introducción cita. Que sea ojitos. ¿Cómo es? Ojitos señadores. Como se llama que hay canción. Te vamos a cantar un pedacito. O sea. Paloma. Ajá. A ver. Ahí vamos. A ver. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¿Cómo le llamaríamos? Interpretación Enrique V ¿Conocen esta canción? Sí, Hermosísimo Lucero creo que se llama Así se titula pero no me la puedo Vamos a aprender Está en proceso esta canción Así que bueno Con esto nos despedimos Saluditos y bendiciones a todos Gracias por su sintonía No olvides darle like, compartir Y bueno bendiciones Hasta la próxima Despídete Fernando Bueno pues bendiciones a todos Que Dios les bendiga y siempre Desde antemano pues les deseamos todos Un feliz año nuevo a todos ¡Feliz año nuevo! Feliz año nuevo Dios les bendiga Veo a la bendiga ¡Vení un momento! ¡Vení un momento! ¡Vení un momento! ¡Vení un momento!